Comienza el viaje de tres días del Papa Francisco a Kazajistán con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Se trata de una visita religiosa en la que el jefe de la Iglesia Católica participará en el VII Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Un encuentro con una marcada ausencia, la del patriarca ortodoxo ruso Kirill, que elevó la guerra en Ucrania a la categoría de cruzada. Su primer acto ha sido reunirse con el presidente de Kazajistán en el Palacio Presidencial, donde ha pronunciado su primer discurso a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En su agenda, una reunión con la pequeña comunidad católica de este país de mayoría musulmana, donde también hay una fuerte comunidad ortodoxa rusa y encuentros bilaterales con líderes religiosos. La visita del Papa a Kazajistán coincide con la del presidente chino Xi Jinping. El pontífice ha señalado que no tiene noticias de una posible reunión, asegurando que él siempre está dispuesto a ir a China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!